Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Canao' que yo voy en camino, amor Canao' que yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Voy pa' contarle mis secretos a tu almohada Y entre tanto hagamos vida y llamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, deja el drama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Bostamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bom, 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 bom Espero tu gol, vente, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos Mario, ahora sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Nos quedamos en la cama sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa La cama sin pijama, quién, vamos a dormir Ese Gracias por ver el video.